Hola amigos, aquí estoy con una nueva receta, hoy traigo unas chuletas de cerdo a la cazadora que llevan sus champiñones, sus setas, pimientos de piquillo, nata, una receta muy rápida, muy fácil, quedan muy jugosas y está muy rica, así que la damos ya con los ingredientes 6 chuletas de cerdo, 200 gramos de setas, 200 gramos de champiñones, 200 gramos de pimientos de piquillo, 400 ml de nata para cocinar, 50 ml de aceite de oliva, 100 ml de vino blanco, perejil, adobo sal y pimienta y opcional yo le voy a echar también un sobre de zafrán y unos espárragos trigueros de bote. Lo primero que vamos a hacer es picar en juliana las verduras, los champiñones, las setas y los pimientos. Y los vamos a echar todos para el mismo bol. Vamos a salarlos y los removemos bien, los mezclamos todos con el sal. Lo siguiente que vamos a hacer es adobar las chuletas, yo les voy a echar esta pasta de adobo que tengo, si no la tenéis pues un poco de sal y pimienta. Nos vamos al fuego, echamos un poco de aceite, cuando esté bien caliente echamos las chuletas para dorarlas, para sellarlas por los dos lados, simplemente sellarlas sin que se pasen y en cuanto estén selladas por los dos lados las vamos a reservar. Seguidamente echamos el vino blanco y con una espátula vamos a rozar el fondo de la olla para desglasar, para sacar todo lo que ha quedado pegado ahí de frías chuletas. Echamos todas las verduras y las vamos a cocinar unos 15 minutos a fuego fuerte. Las removemos Vamos a echar un poco de perejil también y seguidamente la nata. Ya tenemos las verduras cocinadas Vamos a remover Yo le voy a echar también un sobre de azafrán, esto es opcional, más que nada para que tenga buen color y le da algo de sabor Ya he hervido unos minutos, vemos que se está espesando la salsa, es el momento de echar las chuletas Echamos también el jugo que ha quedado ahí Las integramos en la salsa Las tapamos y vamos a hervirlas un par de minutos o tres y ya las tendremos Ya las tenemos listas, voy a echarle también unos espárragos trilleros, esto es opcional Son espárragos de bote, ya están cocidos, simplemente echarlos e integrarlos con la salsa y listo Y ya las tenemos listas, bueno pues vamos a como siempre a probarlas, vamos a sacarlas para un plato A ver qué tal están Aquí tenemos una, vamos a hincarle el diente rápidamente Está blandita Con la guarnición incorporada Y al llevar la nata la verdad que quedan muy tiernas y muy ricas con toda esta verdura y toda esta guarnición Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.